Comenciamos una cápsula más de deporte en pareja, de ejercicio en pareja y miren en esta oportunidad nos vamos a dedicar a hacer otro tipo de actividad física conocida como yoga. Nos acompaña Fátima Cornejo, Jacqueline nuestra instructora y Meme Rivera de Pizarrón Deportivo que en esta oportunidad nos dice que vas a hacer un montón de poses Meme. Yo nunca he hecho yoga pero siempre hay una primera vez y dicen que esto relaja, que lo hace a uno estar más calmado y lo necesito porque el deporte a veces te pone... Y Jacqueline coméntenos, vamos a hacer algo que es una práctica que muchas personas usualmente quizás consideran que no es algo deportivo pero vaya que si trabajamos en nuestro físico, que vamos a hacer en esta primera etapa? En la primera etapa lo que se trata es poder relajar nuestro cuerpo mediante la respiración y mediante un calentamiento para poder hacer algunas de las posturas porque van a ser más exigentes y al final volvemos a relajar el cuerpo. Excelente, Fátima, ¿está lista? Estoy preparada, es mi primera vez pero estamos con toda la actitud. Muy bien, entonces comenzamos en esta oportunidad de deporte en pareja, hoy... Lo primero que vamos a hacer es aprender a respirar, entonces la respiración la vamos a hacer en tres momentos. Una cuando inhalamos yo voy a contar hasta tres, luego voy a contar hasta cinco para retener y luego para exhalar voy a contar hasta ocho. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ok, vamos a respirar entonces. Exhalamos despacio todo por la nariz. Hasta quedar vacillitos del aire, luego volvemos a inhalar. Entonces ahora vamos a comenzar a trabajar ya nuestro cuerpo y vamos a comenzar con el cuello. Por el momento vamos a tener los brazos relajados, caíditos y vamos a doblar el cuello, inclinarlo hacia el lado derecho sin levantar el hombro. Ahí dejamos caer nuestra cabeza y vamos a sentir nuestra primera tensión en el cuello. Luego vamos a pasar al siguiente lado. Y nos quedamos y la respiración se mantiene siempre. Volvemos nuestro cuello hacia el lado, a frente y nos quedamos allí un momentito. Y bueno ya terminamos esta primera etapa donde estamos bien relajados, obviamente esto es una disciplina que es bastante compleja y en diferentes cápsulas les vamos a estar mostrando cómo es que podemos practicar yoga para nuestra salud y nuestro bienestar físico. ¿Qué recomendaciones le dan las demás personas que están en casa queriendo y aprender de a poquito con Ole El Salvador? Muy bien, que se animen, que no pongan ningún pretexto para no trabajar su cuerpo y su mente y que estén pendientes del canal porque aquí les vamos a estar dando algunas capsulitas para que puedan comenzar. Mi estimado Meme Rivera, ¿qué dice? ¿Cómo es sobre la respiración? La respiración es tan importante, por ejemplo, para presentar deportes, para narrar deportes. Ahora voy a agreditar más fuerte los goles y sabiendo respirar mucho más fácil. Efectivamente, yo me sentí sumamente relajado y eso es importante también para presentar uno en televisión. Y Fatimita, ¿qué dice? Así es, y si lo combinamos con una buena alimentación es más que perfecto, así es que estoy totalmente relajada. Bueno y con este saludo de Namasté nos vamos en esta cápsula de deporte en pareja.